Con dos minutos, estoy en la línea telefónica con nuestro invitado de todos los domingos, Gabriel Bustamante. Gabrielito, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Cecilia, muy bien, muy bien, adiós, gracias. Antes de entrar al tema de la ONP, sorprendido, hoy día en el correo, el que fue ministro de Economía, el señor Luis Miguel Castilla, se pregunta, ¿qué podemos esperar si se aprueba el retiro del 100% de las AFP? Y hace una columna bastante, como catastrófica, como quien dice que si se aprueba eso, el mundo se acaba. Pero Cecilia, acuérdate de este señor, acuérdate que él sacó una ley para que los pulpines, hace algunos años, para que los pulpines ingresen automáticamente a la AFP chilena Habitat. Y los pulpines, al hacer una marcha en todo Lima, hizo que el presidente Humala lo vote a este señor Luis Miguel Castilla, lo vote, y tuvo que renunciar, y ese proyecto tuvo que mandarse al archivo, o sea, anular esa ley que obligaba, repito, a que los jóvenes, fíjate, Cecilia, sin trabajar, automáticamente estén incluidos. No, 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 no aporten, porque no trabajan, sino estén ya como afiliados a la AFP. Y apenas agarraron una chamba, el empleado automáticamente daba ese porcentaje. Sin embargo... Pero mira, este juego político de que apenas trabajas, vas a ser esclavo de la AFP, debilitando a la ONP, que es un sistema mil veces mejor para las personas que menos ganan, y que van a tener siquiera una pensión de 550 soles. La AFP era pensiones miserables de 5, 20, 30 soles mensuales. Esa es la realidad. Pero son políticos mercenarios al servicio de los empresarios. Ceci, permíteme también complementar esta opinión de este señor, porque bueno, es la opinión, porque tú sabes que tenemos libertad de opinión, ¿no? El señor puede escribir, puede opinar, pero también la crítica que yo hago, la contrarresto con la siguiente. Ayer contaba en el programa a las 11 de la mañana, de este señor, dígate, Ceci, eso es verídico, y puedo presentar a la persona, sacó de su reja 9.000 soles, 9 lucas, menos de 10.000 soles. ¿Qué hizo? Se compró un Torito, un mototaxi, una mototaxi, ¿no? Y la mototaxi, Cecilia le está dando 30 soles diarios, multiplícalo al mes, son 900, dividido entre 9.000, le está dando 10% de rentabilidad al año. Y las AFP, perdón, tiene razón, tiene razón, es mensual, perdóname, 10% al mes, claro, porque si cobra 30 soles al día, por 30 son 900 soles, dividido 900 entre 9.000 es 10% mensual, y las AFP, que tanto critica este señor Castilla, que van a irse al hoyo, les da 6% al año. A esos quítale la comisión, quítale la inflación. Entonces, ahí se está demostrando que el peruano emprendedor también puede labrarse su propia AFP, su propia forma de procurar por su vejez, su propia previsión social, y que no digan que las AFPs son la última maravilla del mundo cuando, como dijiste en tu edad de inicio, 28 años han ganado solamente ellos, y ahora están metiendo todo el lobby posible, porque no lo dudo que dentro del Congreso existan algunos congresistas, no te menciono a ti porque sé de que no estás ahí, pero uno que reciben su billete por lo bajo, plata negra, ¿para qué? Y que tienen una función específica, pasear y atacar. Son mercenarios financieros. Mercenarios. Ahora, siempre lo hicieron, Cecilia, siempre, desde la creación de las AFPs, desde que se creó el año 1993, ¿no es cierto? Pero bueno, estos congresistas pues saben ya la población quién es. Mira las redes cuando lo critican. Yo voy a una comisión, hablo, y sale el mercenario inmediatamente a morder todo lo que hago. Está detrás mío, así como los medios, como los troles, como el Facebook, como esta intención de poder desprestigiarme, pero brutalmente, y yo comprendo, de que esto tiene un fin y que yo no soy su objetivo, Gabriel, les importa un rábano quién es Cecilia García, sino es lo que ella representa y la voz que lleva. Eso es lo que tenemos que matar. Tenemos que matar lo que ella representa. Y lo veo en el Congreso de la República, en las redes sociales, en los medios de comunicación. Y hoy despertamos y nos damos cuenta pues de que los medios de comunicación han recibido sus 77 millones, Gabrielcito, 77 millones. Dime si los troles que trabajan en las redes sociales también nos embolsillan. Si esos congresistas que lo único que hacen desde que amanecen hasta que anochecen es atacar a Cecilia García y estar en las comisiones de Cecilia García para bajarse estas luchas, diciendo de que también me interesa. Han recibido su plata pues, Gabriel. De eso yo no lo dudo, pero estoy firme con la visión bastante clara de cuál es mi rol y cuál es el objetivo que debemos lograr como pueblo peruano sin hacer caso a estas exposiciones de opinólogos, de especialistas, mercenarios a sueldo, de medios de comunicación, mercenarios a sueldo, que como sea van a defender los intereses de estos grupos de poder que tienen mucho dinero y que lamentablemente todo ese dinero es nuestro. Pero Cecilia, no es una discrepancia si no es una opinión particular. Yo creo que los medios de comunicación sí tienen que recibir dinero para financiar su periódico, sus sueldos, sí pueden recibir publicidad, pero eso no les quita la libertad de poder criticar a quienes le dan esa publicidad. Aquí no será eso. En todos los medios se ve que lejos de recibir millones, como tú mencionas, no critican a las entidades quienes les están bancando la publicidad. No sé si has visto y te la recomiendo y recomiendo a toda la población la serie de Netflix que se denomina The Post, que cuenta la historia de Washington Post antes de que caiga Nixon. Ellos dicen, la prensa se debe a los gobernados, no a los gobernantes. Un magnífico ejemplo de cuál es la función que debe cumplir la prensa. Si yo tengo oficio de una entidad y esa le está afectando a la población, evidentemente la población tiene que recibir noticias similares, democráticas, pero lamentablemente aquí pues se da todo lo contrario, ¿no? Y la población, ya dicho sea de paso, se da cuenta de todo esto, Cecilia. Ahora lo de la... Nos acaba de pasar acá, Gabriel, en la radio. Sí. Estamos en la radio, patean la puerta del ingreso, uno ya ni siquiera vive tranquilo. En realidad te estás metiendo con gente muy poderosa, te estás metiendo con gente que no va a querer perder su status quo y que se ha acostumbrado a tener el poder y a tomar decisión sobre quién sigue persistiendo en la política y a quién le vamos a poner una cruz política o quizás una cruz de vida. Mira, el miedo. Acá estamos así. Mira, mira, mira. Y tú estás hablando y todo lo que nos está pasando aquí en la radio porque exitosa es el único medio, Gabriel, que nos da libertad de poder exponer estas situaciones, estas posiciones de la población, que es el sentir del ciudadano de a pie. Pero el temor existe. Cecilia, la señora ministra de Salud hoy día ha salido en la página 15 del diario de la República a amenazar porque yo no lo entiendo de otra forma. Dice, la norma es es inconstitucional, o sea, lo de la ONP. Si se va por la insistencia, presentaremos una demanda de inconstitucionalidad. Nosotros esperamos que no vaya por ahí, sino que se debata nuestro proyecto de ley. O sea, está amenazando al Congreso. Si tú lo apruebas por insistencia, me voy al TC. Y este TC, que lo lidera la señora Ledesma, está en este momento discutiendo, Cecilia, y tú lo sabes, la devolución de 11 mil millones de soles de deuda de empresotas, de empresotas que también tienen su AFP y sus bancos que estarían haciendo que esa deuda prescriba. O sea, el billete que le deben son 11 mil millones. Lo de la ONP, ¿sabes? Son 15 mil 900. O sea, que lejos de negar los 15 mil 900 millones para muchos afiliados, no afiliados, y quienes no se jubilaron en la ONP, están dándole a estas empresas Buenaventura, Antapacay, Telefónica, Latam, Latam Airlines, Consorcio Minero, Supermercado, una serie de empresas. Escocia Bank. Así es, una serie de empresas millonarias que están dejando de pagar 11 mil millones de soles y lo que implica la ONP, esto que ha pateado el ejecutivo, son 15 mil millones 900 mil soles, ¿no? Entonces, ahí yo veo algo, una distorsión entre lo que el ejecutivo está pensando con lo que es su razón de ser. Y como bien dijiste, Cecilia, esta plata no es del Estado, es parte del sueldo de los trabajadores que les han descontado religiosamente todos los meses el 13% y no se lo quieren dar. Nos están buscando, Gabriel. Realmente, el presidente se está equivocando porque él cree que se está peleando nuevamente con el Congreso y que va a pagar sus medios de comunicación a desprestigiar más al Congreso y que de ahí no pasa. No se da cuenta, no analiza que se está peleando con 4 millones 700 mil personas y en su defensa pro-empresa se va a pelear con los hermanos del AFP que también quieren justamente su dinero para un momento extraordinario como este y más aún cuando ya hemos desnudado la falencia de este sistema que solamente te va a someter a una pensión miserable pero ellos siguen creyendo de que los peruanos somos loros parlantes tontos útiles que vamos a repetir lo que van a poner en sus medios de comunicación y este tribunal constitucional se está equivocando grandemente Gabriel en una defensa al presidente mira la vacancia salvavidas tribunal constitucional peajes que rápido se lo ha resuelto el tribunal constitucional y con esta deuda recuerda que en enero en febrero hemos iniciado una cruzada de recolección de firmas porque este dinero nos hace falta al país pero viene nuevamente la interpretación jurídica dice la la proyección de resolución que tiene el tribunal constitucional de que el congreso de la república no le ha dado facultades al presidente para sacar el decreto legislativo 1421 con el que sí estaría ampliando el plazo de cobro de la deuda para que puedan ellos pagar no, no tenías esa función mira como están haciendo un análisis jurídico pro empresa pero ya además hablan desde cuando empieza a contabilizarse la deuda desde que te notifico o desde que se hace la definición de cuánto es la deuda en sí están buscándole los cinco pies al gato jurídicamente para beneficiar a estos sinvergüenzas con más de once mil millones de soles exacto Gabriel y esa es una deuda que tienen las empresas pero el señor presidente de la república usted lee todos los diarios hoy día correo en su página 17 dice Ayacucho fuerzas armadas incautan armas de sendero luminoso integrante de las fuerzas armadas incautan un importante y trae la foto con un montón entonces hay que tener en cuenta esto porque el pueblo ya sabe qué tiene que hacer cuando ocurren estas injusticias y hay muchas injusticias Cecilia como también mira Ayacucho cuánta gente le debe a los bancos y los bancos abusivos le tiene una pistola en la cima y si no pagas me quedo con tu casa me quedo con tu carro esto tiene que parar tiene que haber vamos con llamadas telefónicas Gabrielito 012519422 014674499 los banqueros se han acostumbrado a pisarnos en el cuello y que nadie nos defienda y tienen a los poderosos políticos que deberían sacar cara por nosotros con una pistola en la cabeza esclavos de sus errores todas las personas cometen errores nadie está libre la política no es para beatificar a nadie pero no quiere decir que por tus errores te vayan a esclavizar a traicionar a tu pueblo aló buenos días aló buenos días saludos a exitosa saludos a la señorita congresista Cecilia y por ese coraje esa valentía que se escucha que es la única voz que tenemos en exitosa y por medio de usted señorita congresista lo que pasa muchísimas gracias te escuchamos en el Ministerio del Trabajo en este momento están despidiendo a gente gente trabajadora que tiene más de 10 años de servicio con sueldos miserables ¿no? de 2.500 por ejemplo la señora Julia Cabrera que en este momento ella tiene dos hijas menores de edad es madre soltera tiene padres vulnerables el Ministerio del Trabajo le ha dicho usted no puede venir a trabajar porque usted va a hacer trabajo remoto ¿no? y qué cosas están haciendo yo estoy pidiendo una audiencia con el Ministro de Trabajo con la señorita Secretaria General para que vean este caso y no es atendido entonces es injusto que a una mujer que tiene hijos menores padres vulnerables y la señora también es vulnerable ¿no? porque tiene diabetes tiene sufre de asma y es gordita ¿no? y eso no puede ser un pretexto para despedirlo después de 10 años ganando 2.500 soles cuando en su área hay trabajadores hay trabajadores servidores que ganan 10.000 13.000 17.000 ¿no? a ninguno los ha tocado y solamente le ha tocado a esta señora Julia Cabrera entonces por medio de usted señorita si no veo que usted hace llegar la voz del pueblo la voz de los que somos injustamente maltratados entonces pido su intervención o no sé cómo podría hacer para que esta señora madre ¿no? madre soltera con carga familiar sea despedida de esta forma ¿no? entonces yo he pedido en audiencia al ministro de trabajo hasta ahora no me dan una respuesta desde el día 16 y 17 le he mandado un escrito a la Secretaría General que por qué van tan despidiendo a estas personas y hasta el momento no recibo ninguna respuesta es de que llamo y que llamo y aprovechando que el señor Bustamante se encuentra presente quiero hacerle una consulta que es personal yo trabajo desde el año 78 hasta el 80 en actividad privada lo que es por ejemplo ESEA Matriz y Dieza ¿no? lo que era Ocopa Rossi ¿no? entonces ¿qué pasa? que cuando he ido al sistema de la ONT no figura no figura porque yo estuve en una AFP ¿no? porque en el gobierno de Fujimori nos pasaron nos vendieron nos regalaban con polo y no sé cómo aparecí y renuncié porque es una comparación ¿cuánto tengo? creo que tenía algo de 70 mil no sé cuánto y cuando me toque la edad de jubilarme ¿cuánto me va a tocar? me dijeron te va a tocar 132 con 50 centavos y yo no voy a poder vivir porque usted sabe que cuando uno llega a una edad ya necesita atención médica me duele la rodilla me duele la cabeza necesito una enfermera necesito medicamentos necesito pasajes necesito alimentación y con 132 no yo me renuncié porque pedí a la FBS que me haga un proyecto y de acuerdo a eso he vuelto a la ONT pero lo que no me reconocen y no me reportan es del año 78 al 80 que estuve en la actividad privada y del 80 a la fecha estoy en el Ministerio de Trabajo sí esa era mi consulta y ante todo también antes de terminar discúlpeme que quiero hacer llegar mi profundo pensar a la familia Capuñay por el fallecimiento de este gran señor gran maestro que ha dejado una televisión una voz donde nosotros nos podemos expresar así que esa era mi consulta señorita Cecilia gracias muchísimas gracias Gabriel para que pueda responderle sí el primer caso me parece contraproducente que el Ministerio de Trabajo en su portal lo pueden ver vía Zunafil dice si tu empleador te vota en época de coronavirus y eres vulnerable tienes que reclamar y denunciarlo y nosotros te ayudaremos ahora ellos están haciendo lo mismo con la señora porque es población vulnerable y porque trabaja remotamente en su casa la están despidiendo tiene usted razón en pedir una reunión con el Secretario General y respecto a lo de él trabajó el 78 al 80 lo pasaron a la AFP pero por una gestión volvió a la ONP usted tiene que cumplir 20 años y esos años que trabajó lamentablemente Cecilia como sabes no están en los registros electrónicos de la ONP porque recién a partir del 93 se empieza a acumular los documentos de los empleadores así que usted busque una boleta de pago un certificado de trabajo un certificado anticipado de aportes directamente a la ONP porque la ONP aún tiene libros y va a poder ayudarlo a ver en qué años ha aportado pero tiene que hacerlo en estos momentos a través de la web y solicitar certificado de aportes anticipado vamos con más llamadas telefónicas saludos buenos días aló buenos días como está caballero que gusta escucharlo cuál es su nombre buenos días José Cruz señorita cómo está José todo el Perú te escucha señorita una vez más aprovechando en redes sociales hacía mención a dos casos dos puntos importantes uno se refiere a que está pendiente hace 16 meses el reglamento de la ley 3927 que hasta ahora no sale del ministerio de economía y finanzas con la finalidad de que ya la ONP se allane desista concile que se dio con una serie de procesos judiciales que tiene con los pensionistas y con el fin de que ya no contrate más asesoría externa de abogados de abogados y esos son los que dilatan 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 todos los procesos judiciales y yo en este caso yo le he pedido que se exija al ministerio de economía la el reglamento de esta ley 3927 porque lo contrario incluso no está haciendo caso a los pensionistas de 1990 porque esta ley no se está cumpliendo en cabalidad y eso implica que este reglamento ya así corte de plano que la ONP contrate a los abogados externos y que sigan dilatando los procesos judiciales en el segundo caso a raíz de esto yo le manifesté una oportunidad a través de las redes de redes sociales de que así como el domingo pasado usted manifestó que iba a apoyar el caso del señor Zacarías del señor Alonso de la señorita Nancy yo también le pido y carecidamente yo tengo mi caso personal que tiene 13 años un expediente que tiene 13 años y ya tiene 8 años en ejecución de sentencia en la ONP y hasta ahora siguen dilatando y dilatando por el pago de mis devengados yo ya tengo 75 años y hasta ahora no se me resuelve ese caso según le repito 8 años en ejecución de sentencia en la ONP y hasta ahora no se me dilatan dilatan una serie de alegatos que manifiestan ante el juzgado y es un abogado de ahí de la ONP que es un abogado externo que su nombre es Oliver Lindolo que sigue dilatando y dilatando que pide el peritaje que le faltó una coma que le faltó un acento que por aquí faltó un número y qué sé yo una serie de cosas y cuadernillos hay como 10 cuadernillos ahí en la sala superior dame tu teléfono por favor y no se solucione el problema señorita dame tu teléfono por favor ya mi celular sí por favor 948 522 862 te repito 948 5 522 862 perfecto 522 862 Roberto no te preocupes nos vemos mañana nos hablamos el día de mañana muchísimas gracias imagínate ocho años que él ya ganó un proceso judicial Gabriel ya lo ganó pero la ONP no se digna en pagarle interesante también Cecilia ver yo voy a preocupar también la ley 3927 que está dada la ley pero es coja porque no está reglamentada y justamente la reglamentación implica la conciliación de los procesos pendientes que tenga la ONP para excluir esa contratación que Pedro Paredes denunció de 100 millones de soles que le están pagando a los abogados imagínate a los abogados es increíble como uno no se va a cansar cuando ve tanta injusticia delante Gabriel así en nuestra nariz yo a veces reniego con los peruanos cuando veo en redes sociales como son loritos parlantes que repiten lo que otros dicen cuando la realidad es abrumadora de tanta injusticia y de que hoy más que antes jóvenes están liderando están liderando colectivos de reivindicación de la reforma del sistema de pensiones que antes era liderado por nuestros hermanos mayores hoy Milton no llega ni siquiera a los 32 años está liderándolo igual Guillermo como Percy Aquino muchos jóvenes son los que están poniendo la voz grande y fuerte de estas injusticias que como tú dices en Ayacucho Sendero Luminoso como no van a dar ganas de levantarse contra un país tan injusto Gabriel las ganas dan y más cuando usan a todos sus medios de comunicación para atacar luchas justas donde lo único que se sobrepone es la dignidad de las personas dan ganas de levantarse contra este país dan ganas de volverse realmente un revolucionario un rebelde porque ya cansa Roberto ocho años ha ganado su juicio no le pagan porque la ONP prefiere gastarse cien millones en abogados para negarle un derecho a un hombre que lo único que hizo fue confiar en su gobierno a un hombre que tuvo buena fe a un hombre que nunca imaginó que su estado le iba a robar a un hombre que nunca imaginó que iba a llegar un presidente tan mentiroso llamado Martín Vizcarra que le importe un bledo pelearse con cuatro millones setecientos mil personas porque no le importa no le importa la dignidad la justicia no le importa nada se trapeó con todos mis hermanos de la ONP pero el día número 15 el señor Martín Vizcarra Cornejo usted señor presidente pero el día número 15 para pronunciarse cuando ha podido rechazar esto el día primero o usted sabía que se iba a ver semana de representación o usted ha aceitado a congresistas que cosa ha hecho usted señor está yendo contra de muchos viejitos que nunca los jubilaron ayer recibí una llamada Cecilia del papá su papá había muerto el joven dice mi papá aportó 19 años 3 meses Cecilia dime que le costó al funcionario de la ONP decirle oiga señor aporte usted facultativamente 9 meses y lo jubilo no lo votó a su casa sin seguridad está muerto ya esas injusticias ahora a través de la ONP el pueblo se da cuenta y estamos hablando y estamos haciendo publicidad y la publicidad en este país cuesta y solo lo paga el gobierno 77 millones de publicidad y el pueblo de donde saca esa plata para poder hacerle publicidad a sus luchas Gabriel por eso es que estas luchas nunca tomaron la fuerza de ahora hoy tenemos redes sociales hoy tenemos medios como este tenemos especialistas como tú que dicen las cosas como son y es por eso de que estas luchas toman fuerza vamos a escuchar a más personas Gabriel aló buenos días hola Cecilia buenos días Cecilia comunico al pueblo y al presidente Vizcarra que reflexione si no se le ha dado la vacancia porque teníamos la esperanza el pueblo de que reflexione porque nosotros no lo hemos elegido de presidente Dios lo ha puesto ahí para que haga algo por su país pero este señor no se da cuenta de lo que le espera después lo que le digo como tiene prefiere pagar a esas empresas a esos abogados a empresas de periodismo para que haga publicidad de su gobierno y no y la vida no le va a valer nada la vida de los la vida de la población que han quedado con muertos enfermos y el ahorro que hemos tenido se ha gastado y sabe que entonces tenemos direcciones y estamos al aire y el presidente que es como un padre para el Perú no reflexiona esperemos que el tribunal constitucional que no son son varias personas son varias cabezas le ayude a reflexionar porque el pueblo se va a hartar ya estamos ya hartos estamos en un vilo que no sabemos que dirección tomar esperamos que ellos nomás nos digan algo para hacer algo pero la vida va a estar en la mano del presidente y de las autoridades y los congresistas que no hacen nada por nosotros como va a preferir pagar a las empresas de periodismo y a las empresas de estudios de abogados antes de la vida que no se tiene que comer no se tiene que hacer trabajo con desesperación gente que llora sin muerte y no se recupera que está enferma emocionalmente y eso no se da cuenta yo espero que reflexionen los congresistas el presidente y el tribunal constitucional no desampare al pueblo gracias muchísimas gracias por esas palabras es porque emocionalmente el pueblo está sufriendo más de 80 mil personas y lloran a alguien Gabriel y el presidente es un buen y el presidente es un buen resumen que ha hecho la señora ¿no? ¿cómo puede ser posible que le paguen 100 millones abogados? ¿cómo puede ser posible que paguen 77? y no lo dices tú la fuente ¿sabes quién es? es transparencia el portal de transparencia económica y eso lo puede ver cualquier persona que se ha gastado 77 millones en prensa y también lo que próximo está a liberarse que se dio en la injusticia los 11 mil millones de soles decirle perdóname yo te denuncié la semana pasada que le había preguntado al BCR ¿por qué le cobran ellos a los bancos medio por ciento y estos reprograman con 40 por ciento y el BCR no me responde no responde tras unas semanas es decirle te voy a pedir públicamente que por favor en tu calidad de congresista le hagas la pregunta a ellos que la responda a un ciudadano mira a ti te van a prestar 40, 50 por ciento a mí también pero ellos reciben al medio por ciento y hoy día en nuestra columna exitosa también le estoy preguntando a la SBS ya mandé la carta ayer y hoy día salió público en exitosa carta a la SBS sobre abuso de bancos ¿por qué los bancos no hacen caso a la resolución de la 1870 que ha hecho la propia superintendencia? Cecilia como lo comentábamos ayer también el banco se zurra en la 1870 ¿y quién ha dado la 1870? Cecilia García lo ha dado la superintendencia de bancas y seguros o sea que los bancos no me interesan a mí y pobres de la superintendencia es su escudero pues Gabriel que hace las cosas como son de superintendencia no tienen nada son escuderos de los bancos pero esto cansa como lo dijo la otra llamada estamos hasta acá una más y el país se va a levantar vámonos a una pausa comercial gracias Gabriel Bustamante gracias por siempre estar con nosotros los domingos vámonos a una pausa más tomamos agüita porque si no vamos a estar en Ayacucho liderando esa revolución que el país ya está esperando porque en serio en serio que diga